Tras el anuncio del presidente Biden y el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, los expertos de diferentes países señalan que se trata de una decisión apresurada y hasta improvisada. Lo peor es que podría tratarse de un desenlace esperado, porque durante siglos ningún ejército foráneo ha podido establecerse en ese territorio. Casi 20 años de guerra, un trillón de dólares gastados y más de 2.000 soldados estadounidenses fallecidos para ver un desenlace de incertidumbre mundial. Los talibanes en el poder en Afganistán tras la conquista de Kabul, su capital. Según los expertos, la caída de Afganistán en las manos de los talibanes era inevitable y ya pronosticada por las autoridades estadounidenses, pero lo que sorprendió fue su rapidez. Atribuyo eso a la decisión del presidente Biden no solo de retirarse, sino de anunciar que Estados Unidos se retiraba esencialmente de manera unilateral. Él, creo, asestó un golpe de moral paralizante al ejército afgano y ya no creen que tengan los recursos que necesitaban para ganar. La corrupción entre las fuerzas militares afganas y una sobreestimación de las capacidades del gobierno afgano por parte de los funcionarios diplomáticos y de inteligencia estadounidenses son algunas de las razones de tal debacle. Sin embargo, la decisión del presidente Joe Biden fue presidida por el acuerdo firmado por el presidente Donald Trump en 2020 con los talibanes y la historia ha demostrado que ninguna nación foránea ha logrado dominar el territorio afgano. Lo que sucedió ahora, según Joseph Umire, experto de seguridad global, es que no hubo una planeación en la fase de retiro. Esos requisitos tienen que ver con la habilidad de asegurar, primero, toda la parte que son las instalaciones y las fuentes de seguridad de Estados Unidos que estaba ahí presente por 20 años. Segundo, mantener una contingencia de diplomacia, inteligencia y fuerzas de seguridad mínima para poder mantener que lo que está pasando no iba a pasar. Los talibanes aseguran estar negociando con el gobierno afgano a pesar de la fuga de su presidente. Pero por una parte, los analistas temen que este grupo restablezca una dura ley islámica para reducir las libertades del pueblo, sobre todo de las mujeres y las minorías. Por otra, que el país vuelva a ser un refugio de terroristas como lo fue antes del 11 de septiembre. Una posible vuelta de las fuerzas internacionales para evitar todo esto por ahora no parece ser una opción. Bueno, sin duda es una situación sumamente compleja. Como te estaba comentando hace unos instantes, está la financiación de movilizar tropas a esta región, pero hay que tener en cuenta que esta es una zona muy agreste. Se hablan muchos dialectos para los soldados de otros países. Es muy complicado poder comunicarse con las personas que viven en las diferentes aldeas, provincias y regiones de esta región del mundo. Y también tenemos que tener en cuenta que los talibanes, además de la motivación que ellos tienen de tomar el control de diferentes territorios, tienen una motivación religiosa muy fuerte de la que carecen los soldados de todo el mundo. Para ellos, inmolarse o morir en combate merece un premio del mismo Dios que te espera en el cielo, digamos con premios y una recompensa por haber muerto llevando la palabra divina. Entonces, no tienen miedo de morir. Al contrario, es prácticamente un honor morir defendiendo la ley islámica. Entonces, es una situación sumamente complicada. Por otro lado, los mismos habitantes de todas estas regiones, si bien es cierto, no necesariamente pueden comulgar con toda la ideología de los talibanes, sí comparten muchas tradiciones y comparten también muchas cosas en común. Por ejemplo, digamos, el papel relegado de las mujeres, que ellos entregan a sus hijas en matrimonio a personas sumamente mayores. Incluso hemos visto casos de mujeres que son obligadas niñas, prácticamente que se casan con personas que hasta le triplican la edad. Y si ellas se escapan, sus mismos hermanos van, les cortan las orejas y se las entregan a sus esposos. Incluso si tiene hijos o tiene relaciones extramatrimoniales, sus mismos familiares, sus padres, las asesinan o les cortan la nariz y las entregan a sus parejas. Es una situación sumamente terrible. Precisamente, vamos a ver en el Wall cuáles son algunas de las prohibiciones que van a enfrentar las mujeres en Kabul y que ya enfrentan mujeres en el Medio Oriente. Por ejemplo, la prohibición total del trabajo fuera del hogar. Pocas trabajan como doctoras o enfermeras. En los hospitales es raro que veas doctoras o enfermeras porque, lógicamente, hay una limitación y los hombres no se dejan tocar por las mujeres que no sean sus esposas. Así es. Aquí estaba la otra, que es la número 10. Está un poquito movido, pero prohibiciones y castigos a las mujeres por los salivanes, de las que tú acabas de hacer mención, Rolando, también. Y lo que se va a reflejar en cada uno de esos puntos es la ausencia total de la libertad. Y, de hecho, había una imagen de la periodista Clarissa Ward que reflejaba mucho el cambio, así rapidísimo, de un día al otro, en su aspecto físico. Como un día se le ve a ella reportando, como una ciudadana normal, digamos, ligeramente arreglada, y al día siguiente ya con todo el IHAF para proteger su cabello, casi solamente dejando ver su rostro. Pero hay otras prohibiciones, son en realidad más de 20. Así es. Tenemos, por ejemplo, la prohibición total de actividades fuera del hogar, a menos que las acompañe un marrán o un pariente masculino, que puede ser el papá, puede ser el hermano, un cuñado, un tío, un hombre que acompaña a una mujer. No puede salir a comprar, no puede salir, digamos, a pasear o ir al mercado si no la acompaña un hombre. Tiene que ser un familiar de ella, o sea, no puede ir con un enamorado o con un amigo. Tiene que ser un familiar. De hecho, este tipo de prohibiciones en alguna otra circunstancia se hicieron noticia en el sentido de que se justificaba, en cierto modo, hechos de violencia física o incluso la muerte de algunas ciudadanas que se encontraban solas andando por la calle cuando han sido violadas por varios sujetos a la vez e incluso asesinadas. Así es. O sea, esa no es la única. Por ejemplo, el requisito que las mujeres lleven un velo largo, que es la burka, que les cubra la cabeza a los pies. O sea, ni siquiera pueden enseñar parte de los tobillos porque lo consideran una ofrenda. O sea, una inmoralidad que una mujer enseñe alguna parte de su cuerpo, ¿no? Por eso las ves totalmente cubiertas con la burka, perdón, con una giapa. Ahora, mientras que aquí, por ejemplo, por la pandemia y en otras partes del mundo se ha hecho muy común el uso de bicicletas, por ejemplo, ¿no? De scooters y otros para ir de un lugar a otro. Está prohibido, según el que tienes allá atrás tuyo, ¿verdad, Rolando? La prohibición de montar bicicleta o moto incluso con sus marams. O sea, con miembros de su círculo familiar y cercano. Hay otro punto adicional. Así es. Es que está también la prohibición de aparecer en los balcones de sus propias casas. O sea, para que las vea una persona que no forma parte de su familia. Esto, lo de conducir bicicletas o motos, también está dentro de lo que engloba el que están prohibidas de recibir educación. O sea, más allá de una educación básica, no pueden recibir una educación complementaria. O sea, las niñas van al colegio hasta cierto año y nada más. Luego ya no pueden, digamos, seguir estudios superiores. Hay más prohibiciones que vamos a ver en el siguiente UOL. Y es una situación sumamente terrible. Podemos recordar, por ejemplo, o podemos ver aquí, la prohibición del uso de cosméticos. Muchas mujeres con uñas pintadas se les han amputado los dedos. En diferentes provincias que han sido descubiertas por los salivanes, les han amputado los dedos por pintarse las uñas. Está también la prohibición de reír a carcajadas. Ningún extraño debería escuchar sus voces. Por eso decíamos que, literal, es como que no tienen ni voz ni voto. Ellas no pueden ser escuchadas, no pueden, digamos, emocionarse ni expresar con algunos decibeles adicionales que los de un susurro, quizá, su voz, en un entorno que no sea el más cercano. Así es. Precisamente tenemos una nota que explica un poco y engloba todas estas terribles normas que van a aplicar con la llegada de los salivanes a Afganistán. Se ve amenazada nuevamente la vida de millones de mujeres, prohibiciones y castigos crueles. Sería el futuro para ellas. Una vez más, la vida de miles de mujeres se ven amenazadas bajo un nuevo régimen talibán. Y es que esta guerra iniciada por hombres acaba con los sueños de niñas y mujeres en Afganistán. ¡Mua, vea! Con los talibanes aplicando interpretaciones estrictas de lo que debe ser la vida de un musulmán, las mujeres tenían muchísimas restricciones, entre ellas que no podían salir de sus hogares sin su esposo o tutor masculino, por lo que no podían trabajar. El cuerpo debía estar cubierto de la cabeza a los pies con burka, pues los varones no podían verlas. Las mujeres tampoco podían educarse y tenían prohibido ir a las escuelas o universidades, a eso se sumaba que no podían usar transporte público. En cuestión de salud no tenían un buen acceso a ella, ya que la ley indica que ningún hombre puede tocar el cuerpo de una mujer y eso incluye en las consultas médicas. Los castigos ante el incumplimiento de estas normas eran lapidaciones, mutilaciones y azotes. Durante las dos décadas en las que el denominado Emirato Islámico estuvo fuera de Afganistán, muchas mujeres pudieron recuperar algunas de sus libertades. Sin embargo, ahora, de un día para otro, algunas de estas prohibiciones vuelven, generando preocupación a nivel mundial. Estoy profundamente preocupada por la situación en Afganistán en este momento, especialmente por la seguridad de las mujeres y las niñas. Muchas recuerdan lo que sucedió hasta 2001 y están profundamente preocupadas por su seguridad, sus derechos, su protección. Están preocupadas por su acceso a la escuela. A muchas niñas se les ha pedido que se casen a los 15 o 12 años. Aunque los talidades han asegurado que no instalarán un gobierno tan radical como en los años 90, las probabilidades de que esto se cumpla son muy inciertas. Es una realidad detenida en el tiempo la que regresará para estas mujeres, mientras que en el resto del mundo lo que se busca es romper techos de cristal, darle el lugar y la posición que responde en igualdad de oportunidades. Así es, precisamente, bueno, como estábamos mencionando, los talibanes representan al islamismo sunita y ellos tienen una visión muy radical. En la nota hablaba Malala Yousafzai, una joven pakistaní que en el año 2012 estaba yendo al colegio. Unos talibanes detuvieron el autobús en el que ella iba y le dispararon en la cara, justamente porque estaba prohibida de ir al colegio. Eventualmente, ella se pudo recuperar de las heridas que sufrió, se convirtió en una activista para que las niñas puedan ir al colegio en su país. Y fue premiada con un Nobel de la Paz por el trabajo que ella está realizando, pero aún ha sido la única. Las personas que nos están viendo pueden buscar en Google la historia de Nadia Murat, es una chica iraquí que también fue secuestrada por el Estado Islámico. Ella cuenta en un libro que se llama Yo se le la última, cómo el Estado Islámico rodeó el pueblo en el que ella vivía, mató a los hombres, a sus hermanos, a sus padres. La vendieron a ella, la esclavizaron, la ultrajaron, la maltrataron, la torturaron. Ella trató de escapar tres veces en la que sufrió todo tipo de castigos hasta que finalmente logró huir. Ella también se ha vuelto una activista muy conocida y el relato de ella en este libro es realmente desgarrador porque cuenta en carne propia lo que ella sufrió a manos de esos extremistas. Sí, más allá de la descripción sola, la pregunta es si hay la posibilidad de plantearse algún mecanismo de rescate para esta ciudadanía que ahora mismo ve interrumpidos los sueños que en algún momento pensó que podía tener. Es lamentable, es mucho más triste la situación en torno a las mujeres, muchas de ellas que incluso están haciendo una vida allí profesional. Entiendo que hay salvoconductos para los extranjeros como lo mencionamos antes, Rolando. Pero, ¿qué hay de aquellos que finalmente no tienen a dónde ir afuera de este país? Claro, habría que preguntarnos también cuál es la voluntad real de los países del mundo de ayudar a estas personas. Porque finalmente todos somos seres humanos, habitamos en el mismo planeta y no nos damos la mano los unos a los otros. Entonces, habría que considerar hasta dónde puede llegar el egoísmo o hasta dónde puede llegar la indiferencia de las naciones más poderosas del mundo que simplemente no quieren ayudar a estas personas. Entonces, esta situación no es nueva. Ocurre desde hace décadas, desde hace años. Recorrerás tal vez lo que pasó en Siria con los bopardeos de hospitales, los ataques a escuelas. Fue toda una ola mediática y sin embargo todo eso pasó y quedó en el olvido como una nota triste más de las que caracterizan a las noticias de todo el mundo. Generaciones de sufrimiento y de dolor. Así es. Rolando, gracias por la explicación, por el detalle y acercarnos un poco a esta realidad importante que analizar también. Gracias por la sexa internacional, Rolando.